Un LAR va a estar brindando junto a los chicos del MST una charla de debate acerca de la cuestión chilena en revolución. Muy buenas tardes María José, muchísimas gracias por este contacto telefónico. Tamara Ormeño te habla para CNS Noticias. Hola, buenas tardes. Comentanos cómo salió la inquietud de organizar esta charla de debate que van a estar llevando a cabo este jueves a las 17 horas en la UNLAR. Bien, la idea de la charla nace principalmente por la desinformación que hay hoy en día, no solamente en Chile, sino que en el mundo. Muchas veces la información llega un poco desvirtuada y lo que queremos hacer es informar y es dar a conocer lo que está ocurriendo hoy en Chile. Aclaramos que, para la audiencia, que vos sos chilena y que estás viviendo acá en La Rioja, ¿hace cuánto tiempo? Hace casi ocho años. ¿Viniste a estudiar? Sí, sí, me vine a estudiar. Apenas cumplí los 18, me vine. ¿Qué estás estudiando en la UNLAR y por qué elegiste a Argentina para venir a desarrollar tus estudios universitarios? Bien, estoy acá en la UNLAR, decidí principalmente venirme a Argentina, estoy estudiando medicina. Vení, bueno, decidí porque con un grupo de amigos conversamos la posibilidad de salir de Chile por el tema de la educación allá, que es muy cara, porque las posibilidades de estudiar están basadas en o tienes el dinero o pides un crédito al Estado que se llama CAE, que en realidad es endeudarte a 20, 30 años y no es conveniente. Y, bueno, mucha gente ya, yo había escuchado que había venido a Argentina y se me ocurrió que podía investigar, podía ver qué tal la educación y, claro, vaya sorpresa, la educación es de muy buena calidad y es gratuita. Bueno, no sé si te habrán llegado algún tipo de perjuicios, porque acá en Argentina podríamos dividir los bandos en dos. Hay mucha gente que está en contra de los extranjeros que vengan a desarrollar sus estudios universitarios acá porque la excusa que ponen es de que vienen a estudiar gratis. Me gustaría que les expliques un poco mejor cómo es ese sistema educativo en Chile y por qué prefieren venir a Argentina. Bien, en Chile el sistema educativo está dividido en dos grandes bandos. Está muy polarizado en lo que es el tema privado y el público. En el colegio, o sea, desde los 4 hasta los 17 años, los colegios públicos sí tienen gran apoyo del Estado. Hoy en día ya no, el dinero se ha reducido muchísimo y está en los colegios privados, que son pagos. Luego, una vez que tú sales del colegio, tienes que dar una prueba que se denomina PSU, que es una prueba para todas las personas que quieren entrar a la universidad. Es una misma prueba estandarizada y de ahí entras a la universidad, pero todas las universidades estatales y privadas son pagas y los aranceles son muy elevados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La mayoría de los chilenos no tienen el dinero para pagar mes a mes. Entonces, muchos optan o por estudiar en algo más barato, por no estudiar o por salir del país, porque endeudarse a 20, 30 años por un derecho, la educación es un derecho, y en Chile no se ve así, sino que se ve más bien como un bien de consumo. Entonces, como un negocio, claramente. Por eso, muchos chilenos decidimos salir de Chile y buscar opciones en otros países. Entonces, hay también como una marginación, el que no puede pagar directamente, no puede estudiar y por lo tanto no puede emprender un camino como profesional. Entonces, si no puedes emprender este camino como profesional, ¿cuáles son tus horizontes en Chile una vez que cumplís 18 años y terminas la educación básica? Bien, una vez que tú terminas la educación básica, la mayoría, por ejemplo, las personas que viven en poblaciones o que son de escasos recursos, muy pocas veces acceden a la universidad, sino que se van a institutos técnicos. Son institutos técnicos que te dan una carrera que no es profesional, sino que es técnica, que tiene un grado menos, en dos, tres años o máximo cuatro. Pero igual es pago, entonces muchos prefieren endeudarse, otros también prefieren no estudiar, sino que ir directamente a trabajar. Y otros decidimos salir del país. Esos son los horizontes. En educación es bastante limitado por el tema de que no todos tenemos acceso a la educación como quisiéramos. Me imagino. Bueno, en esta charla también van a estar recibiendo a un expreso político, va a estar hablando Lucho Gómez. Gómez, sí. ¿Nos podrías contar un poco también la historia de él, por qué fue un preso político y por qué es importante ir a escucharlo en esta charla? Bien, él es un preso político que fue tomado detenido, creo que antes de que comenzara la dictadura, y él estuvo preso toda la dictadura. Estuvo preso junto con su compañera. Es bastante fuerte entender esta realidad de dictadura desde la visión de alguien que lo vivió desde adentro. O sea, es muy distinto hablar de dictadura a una persona que la vivió, que sabe lo que significa la represión, y que lo doloroso, lo triste y lo frustrante que es que hoy en día países como el oasis que es Chile, se suponía hace un mes, claro, o sea, estallara de esta manera. Entonces es importante también darnos cuenta que la historia se repite y que los que vivieron esa historia siguen hoy en día y nos pueden decir, y nos pueden contar y relatar lo difícil que es, porque muchas veces no dilucidamos lo que significa estar en esta situación. Bueno, tu caso es muy particular. Hace un par de semanas logramos hablar con una chica de Chile que estaba viviendo toda la situación en primera persona en Santiago de Chile y nos comentaba cómo venía siendo tanto la represión por parte de los cuerpos policiales de Chile como los movimientos sociales, el gran estallido social que había emergido en Chile. ¿Cómo fue tu recepción estando tan lejos de tu patria? Fue bastante doloroso, porque mi familia lo toma desde un punto de vista, mi familia vivió la represión de la dictadura en carne propia y en primera persona. Entonces para nosotros es muy difícil, primero, que haya salido Sebastián Piñera como presidente hace casi dos años y es muy difícil darnos cuenta que hoy en día las mismas desigualdades que existían en dictadura sigan existiendo hoy y que este estallido social haya sido tan masivo. No fue abrupto, esto es un camino de años. Te puedo decir que yo recuerdo, recuerdo que el primer estallido social comienza en el 2006 con la marcha de los pingüinos, que son los escolares que se levantan. Pero claro, estando lejos es muy complicado, es muy difícil porque además yo tengo hermanas que van a marchar, que están ahí y es difícil hablar con tus papás y decirles, oye, ya llegaron a la casa. Esa inquietud de no saber si van a volver es muy frustrante y es muy difícil. Bien, entonces repasamos este jueves 7 a las 18 horas en la microcina del UNLAR van a estar brindando esta charla de debate Chile en Revolución. ¿Cuáles serían los ejes que van a estar planteando vos, Lucho Gómez y Majo González en esta charla de debate y qué están esperando que se genere? Bien, principalmente es hablar de lo que está ocurriendo, cuáles son las bases. Muchas personas creen que todo esto comenzó por los 30 pesos que subió el metro. Vamos a hablar también de lo que es la Constitución chilena, las bases sobre las que se funda, por qué hacemos una analogía entre lo que es Piñera y Pinochet. Vamos a hablar también de lo que es el neoliberalismo y cómo afecta hoy en día. También vamos a tocar el tema de que hoy en día Chile está en una represión que es casi dictadura. Más o menos eso es como los ejes más importantes. ¿Qué paralelismos podrías hacer con nuestra situación argentina? Bueno, hace 8 años que vivís acá, supongo que estarás impregnada un poco de lo que es vivir en Argentina y de lo que han sido estos años, sobre todo estos últimos 4. Sí. Argentina, yo creo que como todos los países de Latinoamérica, tiene una efervescencia social muy fuerte y al igual que Chile, está ocurriendo en las distintas partes que van componiendo la sociedad. Hace un par de semanas fue el tema de la salud, no hay insumos, bajos sueldos, mucha gente está trabajando en negro. Es importante darnos cuenta que los países de Latinoamérica siempre hemos sido avasallados por la economía más grande. Entonces, Argentina, si bien es un país que tiene mucha riqueza, es un país que también está sumido en una gran crisis. Eso. Bien. Bueno, María José, te agradezco muchísimo por este contacto telefónico. Me gustaría que invites para esta charla con alguna reflexión para la audiencia, para envalentolarlos y que vayan al Aular. Bien. Los quería invitar para mañana, a las 6 de la tarde, vamos a estar en el microcine del Aular. Vamos a estar Majo González, Lucho Gómez y yo hablando sobre lo que es la revolución en Chile, información, y para que conozcamos la realidad. La realidad desde el punto de vista de tres personas que, si bien estamos conectadas, tenemos punto de vista y experiencias muy distintas y complejas. Muchísimas gracias. Listo. Que estés muy bien. Estuvimos hablando con María José Valenzuela. Ella va a estar disertando en esta charla de debate que se va a estar brindando este jueves 7 a las 18 horas en el microcine del Aular acerca de Chile en Revolución. Van a estar hablando y va a estar disertando un expreso político de Chile, Lucho Gómez y también Majo González en representación del MST. 19 horas 42 minutos en todo el territorio nacional. La temperatura en Chilecito en este momento 24 grados, humedad del 51%. En la Rioja capital la temperatura 28 grados, humedad del 50%. Estás escuchando CNC Noticias a través de la 91.7 FM. Me Pucará y nos estás viendo para toda la provincia a través del canal 906 del ViuTV. Hacemos este programa gracias Humberto Ari en Barbershop que quede en pelaje que quede en pelaje.